Música Innoquim es una empresa que está ubicada en la ciudad de Villa del Rosario donde desarrollamos técnicamente, fabricamos y distribuimos desde aquí toda una línea de coadyuvantes, fertilizantes de uso foliar, aceites de tipo metilado Hace ya un tiempo que venimos desarrollando un producto que es un promotor de crecimiento para semillas Nos pusimos a trabajar para un eventual año niña y bueno, hoy estamos frente a un año niña un año niña donde vamos a ver, donde vamos a encontrar pocas precipitaciones donde vamos a encontrar mucha temperatura donde vamos a encontrar ventanas de siembra muy escuetas entonces bueno, lo que nosotros queremos es dar herramientas para que la siembra, que es el puntapié inicial de esta campaña, sea lo mejor posible Bueno, el Potenza es un producto que en el mercado ya está hace cuatro años es un producto que estamos viendo que la respuesta es muy buena a lo que es emergencia de semilla es un producto que nos da una seguridad en el nacimiento de esa semilla es un producto que nos está adelantando en cierta forma la emergencia en el lote y nos está dando un emparejamiento en el nacimiento en el lote arranqué con cultivo de trigo y bueno, ahora al tiempo que termino esa campaña me pregunto si quería comenzar con soja a nivel extensivo y bueno, llevamos a cabo todo el seguimiento de cultivo desde la fecha de siembra hasta obviamente lo que fue cosecha para todo análisis estadístico, de medición estadística con rendimientos finales, todo registrado a nivel estadístico lo resultado que fuimos obteniendo fue que el producto trabaja desde el momento que el cultivo emerge desde la emergencia ya empieza a actuar el producto y su trabajo va a estar prácticamente final de ciclo lo que vimos a nivel estadístico y medición que se fueron tomando fue tiempo de emergencia que eso fue algo muy novedoso que se notó fielmente que fueron con respecto al testigo la emergencia fue desde la siembra, fueron 5 días el testigo demoró 7, 8 al producto lo beneficia luego lo que es cierre de surco o sea se anticipa el cierre de la entreliña y en particular un año como hoy, un año niña que cada milímetro cuenta de lluvia ese cierre anticipado de surco permite que la planta cada milímetro que caiga lo aproveche la planta netamente además de eso que el sol, la radiación no impacte de lleno sobre el suelo por lo tanto la toma de la planta o sea la planta toma toda la radiación lo cual beneficia también a la que la emergencia no emerja por lo tanto a su vez beneficia el producto en lo que es costo ¿por qué en lo que es costo? porque es una entrada mínima de pulverización un costo mínimo de aplicación de productos fitosanitarios y por ende también una menor compactación en los suelos que hoy tengamos un cierre de surco 4 o 5 días anteriores al normal, al estipulado y que terminemos el ciclo con una estructura de planta de un 25% más en su tallo es fundamental para esta campaña hay muchos puntos de comercios disponibles dentro de lo que es provincia de Córdoba, Santa Fe, Chaco y nuestra página www.innokin.com ahí pueden dejarnos inquietudes a través de nuestra página y vamos a derivar inmediatamente a uno de nuestros comerciales o de nuestros distribuidores para que se pongan en contacto con cualquier productor o con cualquier técnico que tenga alguna duda respecto del producto